En el capítulo 71 de El Poder del Amor, Andreina no piensa en dar explicaciones de lo que piensa o de sus comentarios. Gris explica lo que motivó que le pusieran una pausa a su relación con Miguel. Shirley indecisa de sus sentimientos por Sebastián. Frederick molesto porque las chicas jugaron con las emociones y sentimientos de todos los chicos en la broma del cuarto rojo. Porque prácticamente jugaron con las emociones y los sentimientos de todos nosotros. Shirley le dice a Sebastián que no siente nada por él. No, la que no siente nada por ti, soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Frederick interesado por Mare. ¿Tienes interés por Mare? Sí. El esperado reingreso de Andrés. Vine solo para verte, espero no poder no dejarte sola nunca más. Andrés saluda a Don Day y él le dice, no me toques. Don Day que tal no me toques bro. Para más información de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.